Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 3 de enero de 2021. Tema Dios. Texto de oro, números. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Lectura alternada, Isaías y Filipenses. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los coleados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra Venid, oh casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Lección-Sermón, leheré de la Biblia Salmos Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz Levítico Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo Si anduvierais en mis decretos y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante Cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro herido Segundo de Crónicas Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres ¿No eres tú, Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás Oh, Dios nuestro ¿No nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos Y estaba allí Jaasiel hijo de Zacarías sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo Oíd, judatodo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat No habrá para que peleáis vosotros en este caso paraos estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros Oh, judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo Oídme judá y moradores de Jerusalén Creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros Creed a sus profetas y seréis prosperados Y habido consejo con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen Glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes y el efecto de la justicia y el efecto de la justicia y la labor y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones seguras y en recreos de reposo porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados produciré fruto de labios paz paz al que está lejos y al cercano dijo Jehová y los sanaré pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan sieno y lodo no hay paz dijo mi Dios para los impíos he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para huir pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Ajeo pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos y os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto porque dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía mía es la plata mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Becker Eddy pregunta ¿qué es Dios? respuesta Dios es mente espíritu alma principio vida verdad amor pregunta son sinónimos esos términos respuesta lo son se refieren a un Dios único y absoluto también tienen por objeto expresar la naturaleza esencia y plenitud de la Deidad los atributos de Dios son la justicia la misericordia la sabiduría la bondad y así sucesivamente pregunta ¿hay más de un Dios o principio? respuesta no lo hay el principio y su idea es uno y ese uno es Dios el ser omnipotente omnisciente y omnipresente y su reflejo es el hombre y el universo Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza la vida se refleja en existencia la verdad en veracidad Dios en bondad las cuales imparten la paz y permanencia que le son propias los mortales suponen que pueden vivir sin bondad cuando Dios es bueno y es la única vida verdadera ¿cuál es el resultado? sabiendo poco del principio divino que salva y sana los mortales se liberan del pecado la enfermedad y la muerte solo en creencia esos errores no están así realmente destruidos y por lo tanto tienen que aferrarse a los mortales hasta que aquí o en el más allá adquieran la comprensión verdadera acerca de Dios en la ciencia que destruye los errores humanos en cuanto a él y revela las grandes realidades en su totalidad si los hombres comprendieran que su verdadero origen espiritual es todo bienaventuranza lucharían por tener acceso a lo espiritual y estarían en paz pero cuanto más profundo sea el error en que esté sumergida la mente mortal tanto más intensa será la oposición a la espiritualidad hasta que el error se someta a la verdad a menos que la armonía y la inmortalidad del hombre se evidencien más no estamos ganando la verdadera idea de Dios y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna ya sea la verdad o el error la comprensión o la creencia el espíritu o la materia por lo tanto vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz sé alerta sobrio y vigilante el camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto es una lucha con la carne lucha en la que tenemos que vencer al pecado a la enfermedad y a la muerte ya sea aquí o en el más allá pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en Dios los mortales deben gravitar hacia Dios espiritualizando sus afectos y propósitos deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y obtener un concepto más acertado del infinito a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad ese concepto científico del ser que abandona la materia por el espíritu de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad sino que confiere al hombre una individualidad más amplia una esfera de pensamiento y acción más extensa un amor más expansivo una paz más elevada y más permanente ¿Quién que ha perdido la paz humana no ha deseado más vivamente el goce espiritual? La aspiración al bien celestial nos viene aún antes que descubramos lo que pertenece a la sabiduría y al amor la pérdida de esperanzas y placeres terrenales ilumina la senda ascendente de muchos corazones los dolores los dolores de los sentidos no tardan en informarnos que los placeres de los sentidos son mortales y que el gozo es espiritual los dolores de los sentidos son saludables si desarraigan las falsas creencias placenteras y trasplantan los afectos llevándolos de los sentidos al alma donde las creaciones de Dios son buenas y alegran el corazón tal es la espada de la ciencia con la cual la verdad decapita al error de modo que la materialidad ceda lugar a la individualidad y al destino superiores del hombre en Isaías leemos hago la paz y creo la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto pero el profeta quiso decir que la ley divina agita a la creencia en el mal hasta el fondo al traerla a la superficie y reducirla a su denominador común la nada el lecho fangoso de un río tiene que agitarse para purificar las aguas en la quimicalización moral cuando se agravan los síntomas del mal de la ilusión es posible que pensemos en nuestra ignorancia que el Señor ha producido un mal pero debiéramos saber que la ley de Dios desenmascara al llamado pecado y sus efectos solo para que la verdad pueda aniquilar toda sensación de mal y toda capacidad de pecar las tendencias despóticas inherentes a la mente mortal y que germinan continuamente en nuevas formas de tiranía tienen que desarraigarse mediante la acción de la mente divina hombres y mujeres de toda región y raza son esclavos todavía del sentido material ignoran cómo obtener su libertad la voz de Dios a favor del esclavo africano aún resonaba en nuestro país cuando la voz del heraldo de esa nueva cruzada dio la nota tónica de la libertad universal pidiendo más amplio reconocimiento de los derechos del hombre como hijo de Dios exigiendo que las cadenas del pecado la enfermedad y la muerte se arrancasen de la mente humana y que su libertad se lograse no mediante la guerra entre los hombres ni con bayoneta y sangre sino mediante la ciencia divina de Cristo Dios ha erigido una plataforma de derechos humanos más elevada y la ha erigido sobre reivindicaciones más divinas esas reivindicaciones no se expresan por medio de códigos o credos sino en demostración de en la tierra paz buena voluntad para con los hombres protección para las reivindicaciones del ser armonioso y eterno se encuentra solo en la ciencia divina las escrituras nos informan que todas las cosas son posibles para Dios que todo lo bueno es posible para el espíritu este mundo material ya está convirtiéndose ahora en la arena de fuerzas en conflicto de un lado habrá discordia y consternación del otro habrá ciencia y paz la desintegración de las creencias materiales tal vez parezca ser hambre y pestilencia miseria y dolor pecado enfermedad y muerte que asumen nuevas fases hasta que aparece su nada esas perturbaciones continuarán hasta el fin del error cuando toda discordia sea absorbida por la verdad espiritual los saludables castigos del amor nos ayudan a progresar en nuestra jornada hacia la rectitud la paz y la pureza que son las señales del camino de la ciencia contemplando las infinitas tareas de la verdad hacemos una pausa esperamos en Dios y luego avanzamos hasta que el pensamiento ilimitado se adelante extasiado y a la concepción libre de trabas le sean dadas alas para remontarse a la gloria divina los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a Helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos los hacemos es pero eso hemos analizado